Casa con solar grande en venta. Ubicada en una zona de campo, pero a la vez cerca del pueblo y muy accesible desde la ciudad. Se ofrece amueblada. Está ubicada en La Vega, a 10 minutos del aeropuerto Cibao. Título al día. 1919 metros cuadrados de solar. 200 metros cuadrados de construcción. Árboles frutales como mango, naranja, limón, tamarindo, plátano, guineo, zapote, etc. Tierra muy fértil para siembra. Cocina, sala y comedor. Muebles y puertas en caoba. Estufa en la parte de atrás. Tres habitaciones. Un cuarto de servicio. Dos cuartos de baño. Zona de lavado. Toldo doble. Planchas en todas las ventanas. Ocho cámaras de seguridad. Portón eléctrico. Calentador de agua. Inversor con cuatro baterías. Pozo tubular con mucha agua. Bombas de agua. Una tina para criar peces. Precio, 245 mil dólares. Calentador de agua. 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 Gracias.